A ver... Acá estamos por jugar una batalla de guerra rosa. Tenemos un cofre super mágico. Grabando una batalla. Wow, Lucas. Es un crash. Me gusta todo. ¡Esto! Quiero un globo. Una bruja. Un barril de duendes. Me van a cagar con la Valkyria. Che. Che. Me pego un mamá. Es mentira, niños. Es decir, el más grande de esta casa. ¿Qué? Este es mi celu. Lo estoy grabando yo, déjame a mí. Mentira, si es el celu de la prima. Vean. Vean. Vean el celu de la Valkyria. Vean un video. Vean, vean el celu de la Valkyria. El típulo. Niño rata juega. Las cosas. Niño rata juega. Niño rata juega. Las cosas. Oh, estoy perdiendo. Estoy perdiendo esta batalla. No puedo perder. Está en arena 9. Sí, este es el de la Valkyria. Sí, este es el de la Valkyria. Pero yo estoy grabando. Tengo otro y voy a ir a la 9. Vean. Así le traigo para la forma. Pero me va a comerse mejor. A ver, me va a comerse mejor. Entra para uno más. Acá están cuando. No sé qué me hicimos. Pero lo voy a recagar a palo todos. Vamos. Ahora ya, ahora ya adelante. Ya adelante. Ya adelante. Ya adelante. Ya adelante. Ya adelante. Ay, miren. Que no me he hecho espacio. No, eso es cuán burro. Ya adelante. Ya adelante. Cuando ya haga... Me tienen que copiar a mí. Y ahora no te agarré. Ay, espérenme. 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 Dale, que me cuesta subirme. 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 Me la golpeé. Ay, mi Dios. Ya vamos. Ay, Lucas, te estás agarrando. Se llamaron a Shani. Es verdad, Lucas, te estás agarrando. Anda. Anda. Me bailaron tu nombre. Dale, ahora que me va. ¿Por qué juegas Flash Royale? Dale. Atrás mío. Acá voy a dormir yo. Sí, bebé. ¿Cómo? Sí, bebé. No me toques un poco, cariño. ¿Qué pasó? ¿Estás haciendo el video, mi prima? De rollo. Se favorita, que haga todo lo que te necesita, y te quiero ver, vejile, vejile, que lo vejo pa' fejanita, que lo necesitan. Yo te hago un coche con esto. ¡Gané! He ganado la batalla. Has ganado la batalla. ¿Cómo lo termino? ¿Cómo lo termino? ¿Cómo lo termino? Dime que...